Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidas. Bienvenidas a todas. Ahí ya las veo ahí conectándose. ¡Qué calor que hace! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ahí veo que ya se empiezan a conectar. Bueno, vamos a ir subiendo acá para trabajar hoy. Tengo varias cosas para mostrar. Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, el trabajo de hoy es muy lindo. Acá lo tenemos. Es un reciclado en sí. Ahí que va a aparecer detrás mío para que lo podamos apreciar. Bueno, la idea de este proyecto, más que nada, es que muchas veces cuando cortamos maderas tenemos un montón de cosas en casa. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todas. Ahí que veo que se van sumando. Y la idea de todo esto es poder reciclar. ¡Hola, Cris! ¿Cómo va? Reciclar, en este caso, palets. Vieron que los tacos de palets son por ahí, son costosos de sacar. Pero seguramente ustedes, como yo, andamos por ahí buscando pedazos de madera porque siempre les damos alguna solución. Nada se pierde, todo se transforma, como dice el dicho. Y en este caso, la idea fue de... Tenía un montón... Me daba pena quemarlas o tirarlas a los listones de, en este caso, machimbre. Entonces, no quedó de otra. Que empecé a... Hemos hecho un dibujito de la estrella y lo hemos recortado. Si bien podemos tener la sierra caradora, capaz que ustedes se den maña con alguna sierrita individual porque son blanditos para trabajar. Lo que tiene que, de por sí, el machimbre... Fíjense acá, ahí lo estoy viendo, ahí que todas se van conectando. Bienvenidas, bienvenidas. Muchas veces el machimbre nos va a dar esta imperfección, ¿ven? Esa imperfección que tenemos ahí puede ser que va a quedar en la madera porque no llega el ancho, y eso que es uno de los más grandes, no llega a cubrirlo por completo. Entonces, la idea de esto es reciclar. También ustedes pueden tener... Hola, Tere, ¿cómo estás? Ustedes pueden tener de fibro fácil también y poder hacer... Lo que ven abajo son taquitos de madera. Taquitos que muchas veces también, como les decía, de los palets, ¿ven? Que quedan, que hicimos un decapadito. Y algo que no puede faltar es nuestro puntillismo. Hemos remodelado, le hemos dado una vuelta de roca a nuestro puntillismo, y en este caso ha enriquecido el proyecto. Y vamos a ver cómo extendernos hacia las puntas para hacer un movimiento así ustedes también puedan crear, ya siendo algún otro tipo de estrellas, estrellas para los arbolitos. Hola, Marcelita, ¿cómo están? Ahí veo muchas caritas conocidas. Bueno, en la parte baja, en este caso, en la parte baja se puede trabajar... Yo en esta parte he trabajado con la pintura 3D. Lo que me brinda el 3D de monitor es que tiene mucho brillo, ¿bien? Queda brilloso, no opaco, como es eso. Porque vamos a empezar a ver de a poquito los materiales a medida que los voy presentando. Ustedes van a ir viendo para que me alcance el tiempo. Soy una de las que no me alcanza el tiempo. Siempre llego ahí justito, justito. Vamos a trabajar con gesso acrílico, que es muy lindo, que es flexible, que también se puede modelar en muchos casos con el gesso, dependiendo de alguna superficie, pero bueno, hay secretitos para hacerlo un poquito más fluido y que lo podamos trabajar mejor. Hoy voy a trabajar con el rojo teja de monitor, que es el que me le ha dado la base para que quede como si fuera una madera degastada. Bueno, ahora lo vamos a hacer, porque también vamos a hacer un poquito de decapado. Aparte de puntillar, hago otras cosas. Y era que iba a traer el árbol... Hola, Tere, ¿cómo estás? Bienvenida, profe, ¿cómo andas? Bueno, muchas caritas conocidas ahí, bueno, agradecida que me acompañen. Así que les mando un abrazo, un abrazo grande. El rojo teja de monitor está, en este caso, la tiza me permite hasta... ¿Saben qué? He restaurado algunas tinajas que tenía, porque el color es divino, ¿ven? El color es divino, queda bien como ese terracota de maceta. Bueno, tenganlo en cuenta, porque está genial. Esto es con este trabajado de base, que ahora lo vamos a ver. Y algo que quería mostrarles, que también está muy lindo, es el latiz esmeralda, dentro de los colores nuevos que Monitor trajo. También esta está muy linda, ahora muy importante este tono para trabajar para muchas cosas en madera, ya que estamos transitando esta etapa de Navidad. Ya nos queda muy poquito para empezar con nuestras decoraciones, así que nos tenemos que apresurar para poder hacer todos esos detalles que enriquezcan nuestra casa, que si bien este año va a ser diferente, vamos a estar alejados de la familia, seguramente. No todos van a poder estar juntitos. La idea también, que podamos transitar, el dar gracias a Dios por todo este tiempo. Espero que haya sido malo o bueno, buscar siempre las cosas mejores para salir adelante, siempre encontrar, saber que si nos tocó la parte de salud, bueno, aprender de ello, y si no nos tocó dar gracias a Dios, que estamos sanos, ¿bien? Bueno, vamos a empezar a trabajar así, nos alcance todo el tiempo y podamos llegar a ver todo, porque si no, yo me pongo a hablar y no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con la parte baja. Esto no deja de ser un taco de madera. Muchas veces los agujeritos, lo que pueden hacer ustedes con los agujeritos es con el taladro y una mechita, porque nosotras, no hace falta tener hombres cerca en casa, lo podemos hacer también nosotros tranquilamente, pero en este caso le hemos pedido al jefe de la casa que nos dé una mano para que podamos tener, hola Li, ¿cómo están? Bueno, taquitos de madera, fíjense, los taquitos de madera, hoy por hoy, no tienen que tirar nada. Lo bueno de esto, que todo lo añejo da ese gustito, digamos, esa visión a que ya tiene ese desgaste anterior, entonces podemos hacer muchas cosas, porque ahora todo lo que es renovación está de moda, así que también podemos ponerle nuestra impronta a cualquier tronquito de madera que veamos por ahí. Mientras lo hagamos con el corazón, todo queda lindo, así que lo importante en este caso es poder ir reciclando, ¿bien? Yo voy a bajar acá las muestritas y vamos a empezar a girar para que podamos ver primero la parte del reciclado y después vamos a empezar a... Yo ya di una manito que les voy a mostrar. Ahora, vamos a ir a empezar. ¿Cuál es la mezcla de tiza con acrílico? Tiza con acrílico, no se deberían mezclar, pero no influye en nada si lo hacen realmente. Bueno, acá tengo un taquito de madera que ya lo tengo preparado, que en este caso, miren lo que hice, porque quería un ancho de madera, quedaban listones de madera, entonces lo que hice... Hola, Jaquelita, ¿cómo están? Lo que hice es unir estos para hacerlo un poquito más ancho y para que me quede prolijo un pedacito de fibro fácil en los laterales y eso me ha dado mucha mejor terminación en los bordes. Así que, ¡ay! de Perú ahí estoy viendo que se van conectando, de misiones también. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con la parte del taco y el trabajo. Un gusto, un gusto verlas también a todas. Vamos a tomar, en este caso, el rojo teja, así como dice la palabra. Vamos a trabajar. Siempre les recomiendo humedecer el pincel para que, si bien esta tiza es sumamente linda, fluida, voy a dar una manito, voy a dar una manito de tiza, todo en su contorno para que chupe. Tampoco tengo que gastar tanto material, siempre también tienen que brindarle a la madera la posibilidad de que absorba el producto, porque como son maderas vírgenes, siempre y cuando no hayan tenido algún otro uso, va a absorber. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar una manito de esta tiza para aparentar que sea una madera pintada. Bendiciones, muchas bendiciones para vos también, Mercedes. Yo ya les di una manito, fíjense que acá me quedan estos pequeños detalles, pero va a ser lo que menos va a importar. Del otro lado quedó perfecto la unión, la clavamos para que quede bien. Muchas veces no se pueden conseguir estas maderas tan gruesas, pero si juntan varias maderitas y solamente con clavar o con algún taruguito pegarla, dejan prensada con unos ladrillitos arriba, yo creo que van a dar muy bien, porque en este tiempo nada se debe tirar, todo lo tenemos que transformar. Este taquito nos va a dar un lindo perfil de apoyo a la hora de trabajar con los esténciles, ¿bien? La tiza de por sí tiene muchos tipos de adherencias y en la madera es perfecta. Este color es divino, a mí me encantan estos tipos de colores porque realmente podemos trabajar re bien imitando vetas de madera pintada, que en este caso lo que quiero tratar de mostrarles es un desgaste, un decapadito simple, un decapadito a manera, a la forma tradicional de antes, porque ahora vienen los decapadores que decapan al revés, como la gran mayoría debe saber. Acá, por ejemplo, ya la tengo, ya la tengo, ya tengo un pasito adelantado, ya le di una mano, ya chupó. Este es un taco, realmente todavía le quedan los puntitos al taco de donde venían los clavos, porque vienen a ser las bases de los palets. Pero lo lindo es que ustedes después pueden, yo los lijé previamente, muchas veces vienen manchados, sucios. Entonces, cuando vayan por la calle y vean un palet, se lo traen a casa, que seguramente en algo lo vamos a transformar. De eso se trata también la parte artística, de poder transformar las cosas que están añejas a cosas ahora. Remodelar todo, porque ahora todo es vintage. Este color es el rojo teja de monitor, que es una tiza hermosa, me ha encantado trabajarla como de base, así que les va a ayudar un montón. Un poquito de parafina a la moda de antes, vamos a pasar velas, las velitas esas que por ahí ya no nos sirven, vamos a poner un poquitito en este caso de parafina en algunos sectores que queramos decapar, para algo simple, pueden buscarse una lijita suave también. Así que lo importante es que ustedes le pasen por los lugares que quiera que se desprenda. Decapar significa sacar, levantar, entonces lo que me va, el efecto que va a causar, lo que va a ser la parafina, en este caso puede ser una velita, hasta las comunes que compramos en el súper, es ayudarnos a que la pintura se levante una vez que esté seca. Lo que siempre recomiendo en este caso es que no deben hacer el anlo con secador. Cuando se decape deben dejar el proceso de decapado que seque la pintura normalmente al aire libre. ¿Por qué? ¡Ay, gracias, Ana María! ¿Cómo anda? Ya vamos a andar por Tucumán de nuevo, ya pronto vamos a volver. Ya queda tan poco, que siempre digo esto, que queda tan poco, Dios quiera que pronto sea nuestro encuentro. Bueno, les sigo explicando. El decapado no lo tienen que acelerar con secador, porque muchas veces nos pasa que somos intensas, que queremos todos ya. Entonces, la idea de decapar es poder dejar, porque si ustedes aceleran con secador, ¿qué va a pasar? La pintura se va a abrir. Se va a abrir porque la parafina se va a humedecer, se va a mojar, se transparenta, y va a quedar otro efecto que no queremos que quede. Yo quiero decapar y ayudarme en este caso con lija. Hasta muchas veces pueden agarrar cualquier cosa filosa y decapar también, no tan solo, en este caso, una lija. Acá tengo que también, que ya no dan más, porque ¿qué me pasó? En esta cuarentena quedaban, me han quedado muchos botes indesusos, en realidad se fueron secando, entonces vamos a ir. Acá me queda un poquito de vainilla. Ustedes pueden trabajar con vainilla, con manteca, con cualquier color de base lindo que quieran, porque la idea es darle un fondo un poquito más natural. Lo que voy a hacer, es sacar un poquito con una espátula, vamos a sacar, ya está un poquito pesada, pero aún así, ya como nosotros ya no nos, en algunos casos los acrílicos no nos sirven para puntillar, cuando ya están pesados, lo que hacemos, siempre, traten cuando las tizas se ponen pesadas, o los acrílicos también, es trabajarlos, manipularlos un poquito, para que vuelva a tener la flexibilidad que tenía antes, ¿bien? Porque lo que vamos a hacer ahora, es dar una mano sobre la base anterior, ya seca, vamos a dar una mano, para poder después decapar. En este caso, voy a utilizar un pincelito viejo, siempre humedezco yo la cerda del pincel, la cerda del pincel, me acostumbré a humedecerla, ahí mi profesora de técnicas mixtas, siempre me enseñaba, de que eso me ayuda, a que la cerda no esté seca, y no se empaste, así que, y eso les enseño hoy, yo también a mis alumnas, y resulta bastante bien. Voy a llevar un poquito de pintura, la trabajo a la tiza, si la veo pesada previamente, y siempre hay algo que me gusta decirles, traten en lo posible, cuando pinten, siempre batir los frascos previamente. Es tan importante mezclar la pintura, lo que voy a hacer, es darle una manito por arriba, de ese color teja, hasta lo pueden hacer al revés, porque la idea, es que el color teja, vuelva a salir, resurja, resurja de la base, con el solo hecho, de que, cuando decape, por eso les doy esta mano, de este color claro, porque lo que quiero, que se aprecie, es el color de la beta, de la madera, que intenté causar. ¿Bien? Con agua, con agua, recuerden que todos los productos, que son al agua, ustedes lo pueden aligerar al agua, en este caso, cuando puntillamos, algo que yo utilizo mucho, saben que es el glaciador, porque el glaciador, lo que me permite, es marcar, una muy buena densidad, del producto, que no se pierda, la densidad, del producto, porque, no quiero, que quede chirle, tiene que tener, consistencia, y firmeza, pero, no me interesa, no me gustaría, que quede demasiado líquido, que sería, lo que pasaría, si utilizo agua, con el mismo color, voy a pincelar, porque este ya está pegadito abajo, estas varillitas, estas varillitas, las pueden conseguir, en los collalones, le van a dar una mano, a la varillita, también, solamente, para blanquearla, y darle un colorcito, así, ustedes puedan, trabajar, de este lado, donde, es bastante rugoso, van a humedecer, mejor, la pinceleta, van a humedecerla, y ahí llevar, porque siempre, en los lugares, donde, hay mucho más, porosidad, en este caso, que es poroso, tengo que tratar, en lo posible, que, el producto, ingrese, ingrese, lo pincelo bien, pero, como, mi idea, es decapar, mi idea, es hacerlo, que quede añejo, como degastado, tampoco, me voy a matar mucho, pincelando, porque, la idea, es después, sacar ese producto, bien, así que, de esta manera, voy a ir dando, la mano, y una vez, que el producto, esté seco, que lo vamos a dejar, un ratito, al producto, que actúe, para que, se seque, solo, bien, hoy hace tanto calor, que esto se va a secar, en un ratito, y no voy a tener problemas, bien, la Sagrada Familia, que está atrás, ya la vamos a mostrar, está con puntillismo, también, vamos a ir dejando, que se seque, tranquilamente, esa base, y ahora, lo que vamos a hacer, es empezar, a pintar la estrellita, bien, la estrellita, acá le di una mano, ya le vamos a dar otra, la estrellita, la trabajé, con base acrílica, la base acrílica, en este caso, también, estoy utilizando, todo lo que tengo en casa, todo lo que tengo en casa, en este caso, este rojo, es divino, el rojo este, de base acrílica, entonces, también me sirve, para pincelar, para hacer adherencia, y lo que, y ya vamos a ver, un pequeño, como un decapadito, pero a pincel, diría yo, como un desgaste, que podemos hacer, ya sea con lija, o con pincel, hola, Ramonita, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, acá le estoy dando, una manito, de este rojo teja, si este es re lindo, y preparado, para que, cuando vamos a puntillar, lo importante, es tener una base, siempre lisa, acá ya tiene, el agujerito, y acuérdense, que si bien, la estrella, por lo menos, un perfil, del frente, les va a quedar, sumamente prolijo, si llegan, a reciclar, pedacitos, de machimbre, porque, de algún lado, acá está, el trabajo, del machimbre, vieron que vienen, las uniones, de los machimbres, bueno, esto, déjenlo para atrás, así no se vea, entonces, el perfil, del frente, queda perfectamente, bien, y ustedes, pueden, presentar así, las estrellitas, también, pueden hacerlas, con fibro fácil, tranquilamente, con un fibro fácil, dos uniones, de fibro fácil, no quedarían, para nada mal, vamos a dejar secar, acá le voy a dar, una manito, para cubrir mejor, así, esta base, la veo, la parte más suavecita, es de este lado, así arranquemos, enseguidita, mientras esto se seca, a puntillar, para poder tener, un buen, un buen fondo, sobre todo, porque vamos a trabajar, con blanco, bien, pincelamos bien, podemos desgastar, también, porque la idea sería, desgastar, hacer algo añejo, y combinarlo, con algo nuevo, que en este caso, sería, la pintura, con puntillismo, vamos, a darle una mano, a eso, y, vamos a traer, ahora, vamos a traer, esta parte, por ejemplo, para mostrarles, yo hice un decapadito, con una lija grande, ven, y la parte, de la teja, hasta la pude lijar, también, y ha quedado, bastante bien, para trabajar, con los esténciles, que en este caso, vamos a buscar, uno que ya esté listo, para trabajar, pueden elegir, varias marcas, de esténciles, ahora vienen, una variedad, de esténciles, lo importante, que cuando elijan, las palabras, elijan acorde, al tamaño, digamos, al tamaño del frente, donde la vamos a colocar, para trabajar, con los esténciles, se puede trabajar, con el gesso acrílico, y yo, para darle una, porque también, se lo puede utilizar, para trabajar, en otro tipo, de superficie, con lo que trabajé, ha sido, con la pintura 3D, la pintura 3D, me permite, no sé, si se podrá ver ahí, que le da, un brillo particular, a la terminación, bien, y no queda opaco, como el gesso, para, vieron que la puntilla 3D, la utilizamos, para hacer las puntillas, hacer muchas cosas, puntillas flexibles, bueno, en este caso, yo también la utilicé, pero bueno, justo me había quedado, sin producto, y tenía gesso, acá por ejemplo, ya lo tengo, un poco sequito, el tema de las lijas, ustedes van a tener, que saber elegir, porque depende, del grosor, cuando ustedes, vayan a conseguir, lijitas para decapar, tienen que tener en cuenta, que el menor tamaño, que aparezca acá de atrás, es porque es más grueso, bien, a medida que va subiendo, el tamaño, a ver si esta se ve, acá dice 220, acá abajito, a medida que la, que la lija, va subiendo de tamaño, es porque es más suave, y más fina, entonces tengan en cuenta eso, a la hora de elegir la lija, bueno, yo la voy a poner ahí, yo voy a utilizar la más gruesita, para no esforzarme tanto, y vamos a decapar, de la manera tradicional, lo que hago, es apoyarme, y empezar a hacer, no debo lijar, el decapado es, marco y arrastro, marco y arrastro, y si yo he puesto, buena cantidad, de parafina, de vela, se debería desprender, en los lugares, que yo quisiera, el secreto, el secreto está, en que un buen decapado, se pueda raspar, en una sola pasada, y que el producto, se levante, si yo no hago esto, y lijo, no sería un decapado, bien, a ver, lo voy a poner de acá, voy arrastrando, y voy sacando, el excedente de pintura, para poder colocar, se puede dar color, a la pintura 3D, tranquilamente, se puede dar color, no habría ningún problema, hay arrastro, de capo, de capo acá, y ahora, hasta vienen las maderitas, para hacer el decapado, al inverso, pinto, tiño las maderas, y que puede ser, cualquier tipo de maderita, la pintura 3D, también viene en colores, así, blanca, negra, pero, también se la puede teñir, no habría problema, con las tinturas, se la puede teñir, con un poquito de acrílico, y recuerden, que hacer una base, más clara, lo que va a hacer, es que si ustedes ponen, un color, no les va a quedar, del todo, a ver, que dice la Cris, ah, bien, no le va a, no le va a quedar, del todo, porque es una base blanca, bien, bien, pero, una vez que ya, tengamos un decapado, va a depender, de los gustos, de cada uno, como quieren, que quede, el desgastado, lo lindo, también, que algo, que tienen que tener, en cuenta, a la hora de decapar, es la dirección, con que hayan puesto, la parafina, si yo, hola, Gracielita, si yo, la parafina, la coloqué, de izquierda, a derecha, cuando hagan el decapado, tienen que ser, en la misma dirección, eso, también, tenganlo presente, ¿ven? Y ahí, lo que hace, la pintura, es salir, y empezar, a mostrarme, una base, un poquito, en este caso, del color de teca, que quiero, va a depender, de cuántas manos, le hayamos dado, y todo lo demás, para que tenga, un buen frente, yo la voy, lo voy a colocar así, para que ustedes vean, en esta parte del taquito, lo que tienen que hacer, yo tengo una, una brocha linda, saquen todo, el excedente, de ojín, de todo lo que queda, de los lijados, eso es importante, cuando vayan a trabajar, con los esténciles, porque, la idea es, que quede suavecito, sin ningún, tipo de, de residuo, ahora bien, una vez que ya, tengo mi taquito listo, una vez que ya, tengo mi taquito listo, lo vamos a colocar acá, bien, vamos a colocar, el esténcil, cinta de papel, y pasamos, así ya vamos, al puntillismo, bien, no toda la gente, conoce, no toda la gente, sabe decapar, entonces, siempre, van a encontrar, que, todo lo que les pueda, aclarar, así que, puede ser que ya, la técnica la conozcan, pero, nunca está de más, siempre se aprende, de todas las profes, se puede aprender, algo nuevo, que capaz, que no lo sepan, bien, vamos con el gesso, el gesso, si lo van a dejar secar, también lo pueden acelerar, voy a hacer buena presión, siempre sujetando, que el esténcil, quede bien, y vamos a aplicar, un poquito de gesso, para dar la textura, y el relieve, marquen una dirección, la idea es que, pueden sacar el excedente, por ahí, cuando se trabaja, con las letras, y quieren dar un buen relieve, y quieren dar un buen relieve, lo importante, en este caso, lo que es, es que si consiguen, estos esténciles, por ahí, pueden ser un poquito, más altos, eso ayuda, a que la textura, de la letra, quede, muy bien, así que, eso sería lo importante, a la hora, y siempre en proligen, en proligen, que el material, que ustedes están colocando, quede prolijo, liso, para que cuando saquen el esténcil, realmente, quede perfecto, bien, ahora, levanto, levanto mi esténcil, va a depender, también tengan mucho cuidado, a la hora de levantarlo, cuando lo levanten al esténcil, traten de que no se haya filtrado, si se llega a filtrar, alguna cosita, lo que van a hacer, porque por ahí, el material puede estar fluido, con algún palito de broche, con algún, algún pincelito, corrigen, y de esa manera, vamos a dejar secar, para que, en este caso, quede, así la palabra, lo que yo hice, es decorarlo, con estas estrellitas, que ahora vienen, unos cortes, re lindos, vienen cortes, como, de todos, de fibro fácil, se pueden encontrar, pueden sumar, alguna decoración, o también, trabajarlo, con la misma pasta, de relieve, que han utilizado, en este caso, bien, ahora, vamos a nuestra estrella, vamos a nuestra estrella, y vamos a apuntillar, así podamos llegar a tiempo, con todo, vamos bajando, unas cosas, de la mesa, así mantengamos, el orden, y en este caso, ya tengo, mi estrellita, lo que yo hice, con mi estrellita, es desgastar, las puntitas, porque, así, también, la estrella, no quede, a diferencia, pasta, para modelar, también, la pasta, para modelar, también, se trabaja, muy lindo, lo que voy a hacer, es desgastar, todas esas orillas, para que tenga, que sea un fiel reflejo, de su base, porque, si la parte de arriba, está totalmente, bonita, pintada, como que, que no va a quedar, no se va a apreciar, lo que uno, quiere mostrar, la pasta de modelar, es un poco flexible, es flexible, mejor dicho, entonces, me permite a mí, poder hacer, flores, de alto relieve, con espátula, en cambio, el gesso, se puede quebrajear, así que, bueno, vamos a, limpio un poquito, esta mesa de trabajo, que tengo acá, vamos a traer, una paletita, y vamos a trabajar, con acrílico, blanco, y acrílico perlado, esa va a ser, la luz, la luz, que le voy a dar, a mi trabajo, trabajando, con estos dos materiales, blanco, y blanco perlado, bien, entonces, en este caso, voy a cargar, voy a traer, glaseador, recuerden que, el glaseador, es de gran ayuda, sobre todo, estos días, de mucho calor, ayudan un montón, a que el material, no se seque con rapidez, y algo, que voy a utilizar, de nuestra línea, es un segmentador, un segmentador pequeño, con el cual, me voy a ayudar, para marcar direcciones, unas guías, a ver, que acá, no lo estoy encontrando, acá está, por ejemplo, en estas superficies, que son pequeñas, si ustedes llegaran, a tener un compás, pueden hacerlo, con compás, bien, y en este caso, lo que puedo hacer, con el segmentador, es centrarme, para marcar, las puntas, para encontrar, un centro, bien, para encontrar, un centro, entonces, lo único, que voy a hacer, con esto, es centrarme, y ubicar acá, porque les voy a enseñar, a no utilizar nada, en este caso, no vamos a necesitar, de nada, para puntillar, es decir, no marcar direcciones, solamente, me deberían seguir, voy a tomar, un poquitito de agua, así sigo, con esta parte, un glaseador, una vez, que lo tengamos, mezcladito, voy a trabajar, con mis punzones, de madera, y doting, una base, una base central, siempre la base, la principal, cuando hagan, en este caso, este mandalita, que sea, un poquitito, más alta, quiere decir, una base, que sea grandecita, una base 8, una base 10, voy a colocar, un poquito de glaseadora, si no me se me seque, el producto, y lo pueda trabajar, estas estrellitas, pueden hacerla, de muchos colores, ponerle, acá, si ustedes quisieran, el mensaje, de paz, de amor, ahora vienen, tantos esténciles, que quedan muy bien, voy a tomar, mi punzón, voy a mezclar, mis acrílicos, y voy a hacer, un punto de base, bien, cargo, puntilleo, punto de base central, bien, puedo llevar, una doble carga, si veo, que no tengo material, recuerden, que debe quedar, como un pupito, en esa base, y lo que vamos a hacer, es tomar, un brochet, un palito de brochet, y voy a marcar, ustedes, esta va a ser, su referencia, siempre, cuatro indicadores, bien, cuatro indicadores, para cerrar, el círculo, bien, una vez, que los tengo, a los cuatro, me voy a centrar, en el medio, la técnica, siempre, carga y punto, de material, carga y punto, con eso, me permite, que tengo, un buen relieve, una buena simetría, en ambos, pero antes, sabe, que me estaba olvidando, antes de avanzar, así como, quiero marcar, un circulito, solamente, para que sea, la base de apoyo, del trabajo, que vamos a realizar, me voy a meter, en el medio, acá, donde era el centro, y solamente, voy a marcar, un pequeño círculo, que me va a ayudar, después, a que sea, la base de apoyo, para poderme ir a extender, a través de las puntas, bien, una vez, que ya tengo, voy a tomar, un dotting, un dotting pequeño, en este caso, un dotting amarillo, que es uno, de los más chiquitos, y voy a cerrar, en el medio, siempre deben, hacer los cierres, yo cierre, le llamo, a la construcción, en el mandala, cuando inicio, hacer este cierre, para que todo, se una, se unan los puntos, con la base central, bien, la punta, de base inicial, es una base 8, y he trabajado, al gi, en el primer giro, con un brochet, a posterior, base 6, acá, ya voy a trabajar, con un blanco metalizado, donde voy a ir, y me voy a centrar, en los medios, ustedes, fíjense, sean observadoras, que siempre, los dos puntos, tienen que quedar, bien centrados, en los medios, para que, de esta manera, siempre, haya simetría, no va, en cualquier lado, sino, bien ubicados, ven, bien ubicados, para poder, tener la simetría, de que los giros, vayan teniendo, su espacio, indicado, voy a tomar, ahora, un dotín rosadito, que este, es el más chiquitito, de todos los que vienen, y voy a trabajar, con un arrastre, hacia arriba, miren, me posiciono, en el centro, extiendo, el material, hacia arriba, del centro, extiendo, y acompaño, hacia arriba, en punta, voy a ir haciendo, un pequeño giro, si, hago un pequeño giro, y de esta manera, voy a ir uniendo, esta forma de la mandala, arrastrando, se llaman, puntos de arrastre, porque yo, lo que hago, es desplazar, mi punzón, desplazo el punzón, extendiendo, la pintura, del mismo, para eso, el glaseador, les va a ayudar, un montón, para que la pintura, no esté pesada, porque en muchos casos, se puede frenar, la pintura, bien, si se frena, la pintura, después, cuando quiero, arrancar nuevamente, me pasa, que me quede, empastado, entonces, si el material, está fluido, ustedes van a poder, hacer este detalle, y ahí, lo que hice, es extenderme, en punta, ya estoy, contra el borde, antes de hacer, cualquier otro detalle, voy a tomar, el brochet, con el que trabajé, anteriormente, y vamos a hacer, una guarda, una guía de puntos, todo a la vuelta, separándome, un poquitito, que la línea, que marqué, de círculo, sea mi base, de apoyo, y cuando trabajo, en círculo, tengo que tratar, en lo posible, de apoyarme, me apoyo al punto, pero no lo choco, no debo tocarlo, bien, no debo tocarlo, presiono, voy acá girando, para ir cerrando, toda la vuelta, este círculo, para poder, avanzar, hacia las puntas, para que ustedes, van a ver, un movimiento, que va a causar, todo en el giro, acá, ya voy girando, la base circular, que marqué, con el, con el, compás, me ayuda, solamente de guía, bien, me ayuda de guía, para poder, trabajar, ahí voy girando, todo a la vuelta, y en este caso, antes de hacer, el cierre del giro, voy a apoyar, acá, y me voy a fijar, que entra, justito, el otro punto, ¿ven? en este caso, ya tengo el giro, y recién ahí, cuando veo, el apoyo, que tengo hacia arriba, voy a colocar, voy a colocar, acá, en los medios, un punto, de terminación, para hacerla crecer, para darle, esta, esta punta, de terminación, y que no quede, inconcluso, bien, para que no quede, inconclusa, la terminación, de igual manera, en este caso, ya estoy en condiciones, de empezar a marcar, algunos otros detalles, por ejemplo, hacia adentro, marco, unos detallecitos, acá, para darle, mayor precisión, si quisieran, ustedes, pueden trabajar, con una secuencia, de puntos, acá, dos, bien direccionados, en línea, bien direccionados, para que, pueda cerrarse, esta mandalita, y así, hacer muchos movimientos, bien, en nuestra página, después, con Cristina, si lo necesitan, a través, de la página de monitor, vamos a subir, las imágenes, para que sean, una guía de referencia, de cómo pueden puntillar, algo así, básico, ahora, cómo voy a trabajar, en las extensiones, voy a tomar, una punta de base, que vendría a ser, la base 6, y me voy a apoyar, justo en el centro, de cada uno, voy a cargar, un poquito más, de material, porque ya, me, me falta, material, nosotros, cuando puntillamos, necesitamos, mucha cantidad, de producto, para que el relieve, realmente, quede muy bien, me centro, acá, bien, y vamos a empezar, a enmarcar, voy a tomar, como todo, lo voy a hacer, con blanco, me voy a centrar, en el medio, bien direccionado, y voy a empezar, a descargar, a la vuelta, del punto, cuando hago, la descarga, trato, de acompañar, el contorno, del punto, que no quede abierto, bien, hago, de igual manera, en cada uno, de los centros, la ideal, en las descargas, es poder, tener, aproximadamente, ocho, ocho, puntas, ahí, ya lo voy a corregir, descargo, de este lado, ahí, me centro, siempre, en medio, descargo, en el medio, y acompaño, hacia la vuelta, no sé, si muchas veces, me escucharon decir, pero no me caso, de repetir, cuando se puntillea, se necesita, una base, de apoyo, quiere decir, que necesito, tener, mi mano, apoyada, para que haya, precisión, en el pulso, si ustedes, trabajan, desde arriba, sin tener, precisión, es decir, de acá, lo alto, sin que la mano, tenga un soporte, de apoyo, se van a cometer, errores, que, muchas veces, van a quedar, puntos en falso, acá lo voy a corregir, un poquitito, porque justamente, choque ahí, y vamos a hacer, los últimos movimientos, ya, todo lo que se trabaje, con pintura, la tiza, lo ideal, es barnizar, con pintura mate, o extra mate, porque lo que queremos, es marcar, ese desgaste, que quede opaco, que quede seco, pero cuando trabajemos, con puntillismo, lo que vamos a hacer, es trabajar, con un barniz, satinado, o brillante, que en este caso, lo que me va a permitir, el barniz, es realzar, el brillo del acrílico, bien, ahora, vamos a hacer, unos arrastres, y fíjense, me voy a buscar, un apoyo, voy a tomar, desde la base, una punta, y voy a contornear, bajo el producto, hacia la base, ¿ven? me apoyan ahí, acá, giro, y contorneo, de este lado, eso lo voy a hacer, en cada una, de las puntas, voy a tomar, el punzón, voy a arrastrar, el material, hacia la base, y en este caso, de la base, voy a contornear, hacia arriba, ¿ven? hacia abajo, perdón, me vuelvo a centrar, cargo bastante, material, y ahí, giro, descargo, como un contorneo, esto es para estilizar, las puntas, para que las puntas, también, sea un llamador, y acompaño, acá, al contorno, bueno, lo que me ha pasado, acá, es una mancha, pero, me sirve a mí, si yo tuviera, una base negra, por ejemplo, podría corregir, mis alumnas, saben, que cuando tenemos, bases oscuras, la corrección, es mucho mejor, pero miren, si les llega a pasar, lo que pueden hacer, es humedecer, el pincel, si ustedes tienen, este color blanco, que por ahí, los blancos, son tan intensos, para levantar, humedezco el pincel, y voy a retirar, frotando el pincel, humedecido, voy a retirar, este material, que se encuentra, en toda la pieza, acá, voy a tomar, el color rojo, porque debo corregir, antes de puntillar, tomo el material rojo, y vuelvo, a darle la manito, para que, esa base blanca, no se vea, y ahí, puedo recuperar, el trabajo, es decir, que es removido, el material, antes de seguir, puntillando, bien, ya estamos acá, para el armado, en el armado, el otro día, Cristina, y que nunca, lo había utilizado, porque es verdad, necesitaba, un pegamento, algo, algo que me, ayude a pegar, cuando hicimos, los, los tutores, para las plantas, se acuerdan, y bueno, y saben que utilicé, ahora, y que me sirvió, un montón, el dimensional, el dimensional blanco, lo usé, de sellador, Cris, lo usé, de sellador, y me quedó, genial, el sellador, para que, no tenga, solamente, esta terminación, lo que voy a hacer, es, desde este costado, a la mitad, voy a hacer, una pequeña descarga, para que también, tenga un pequeño, movimiento de base, y acá, puedo hacer, unas puntitas, y, vamos, a empezar, el armado, el armado, una vez que está seco, esto lo barnizan, bien, lo barnizan, y ya lo tenemos, así, pueden hacer, muchas formas, muchas formas, por ejemplo, a ver, les voy a presentar, este movimiento, por ejemplo, que tenemos acá, este es otro movimiento, ven hacia arriba, extendido el punto, hice como un tipo espiral, en este también, para que, se pueda, subir, y ahora, vamos al armado, vamos al armado, así ustedes lo pueden ver, porque, ¿de qué depende? va a depender, de ustedes, que le coloquen, los mensajes, que ustedes quieran dar, porque estamos en un tiempo, en que buscamos, mucha paz, mucho amor, tantas cosas, que nos han pasado, este año, y es necesario, aunque sea a través, de un mensaje, poder reflejarlos, ¿no? así, después tenemos acá, felicidad, que eso es lo que busqué yo, para mi familia, que todos sean felices, que haya amor, bien, y, por supuesto, para todo el mundo, siempre buscando, la paz, la paz entre nosotros, ahí, lo voy a colocar, ven, ahí tengo, un set, esta estrella, se me dio vuelta, pero, por ejemplo, en la unión, que hice, en la unión, que hice, acá adentro, para que queden bien fijas, he trabajado, con este dimensional, con el pico, con el pico, he rellenado, la parte de arriba, con el pico, he rellenado, la parte baja, y de esa manera, le pude dar, estas estrellitas, que he colocado así, ha sido, algo, de decoración, que siempre buscamos, sumar algo más, buscamos sumar algo más, y bueno, hoy, como nunca, como nunca, estamos llegando a tiempo, la podemos, la podemos agrupar, también otra idea, podría ser, que el taco, quede así, y desde acá arriba, poner en diferentes posiciones, si no quieren abarcar, mucho espacio de mesa, porque puede ser, que no haya lugar, pueden colocarlo, desde la base, acá, hacer el taco, y poder colocar, las palabras, verticalmente, que eso también, sería una buena opción, y bueno, y ahora le presento, bueno, este trabajo, lo hacemos, después termino acá, y estamos, con las clases, de puntillino, esta es una caja libro, esta es una caja libro, donde hemos trabajado, este, hemos hecho, con puntillino, todo con acrílicos, así que bueno, espero que les haya gustado, la propuesta, que aprovechen, en hacer tantas cosas lindas, y con cosas, que pueden encontrar en casa, y si no, cuando salgan a la calle, empiecen a ver maderitas, y se traen, con una sierrita caladora, marcan diseños, y directamente, pueden hacer tantas cosas, con cositas, que tenemos en casa, así que, si, para la mesa, también podría ir, tranquilamente, para la mesa, porque lo que pueden hacer, es enfrentarlos, los pueden enfrentar, hasta podrían hacer, uno más, lo enfrentamos, y lo ponemos, para cada uno, de los lados, marcando un mensaje, para la familia, así, le ponemos unas luces, o lo podemos decorar, de muchas maneras, así que, bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, un gusto, para mí, siempre poder, dentro de mis posibilidades, estar acá, acompañando, a todo el equipo, de monitor, porque es un placer, realmente, así que bueno, no dejen de probar, todos los productos, y cuando quieran, verlo al video, queda grabadito, así que bueno, les mando un beso grande, y seguramente, nos vamos a estar viendo pronto, gracias, gracias, más, gracias, Gracias.